No me han anunciado Santiago No me han anunciado Santiago Bueno, frutas Porque ahora es diabo dando, ¿eh? No me han anunciado que no hay nada No me han anunciado que no hay nada No me han anunciado que no hay nada Claro, eso duele Bueno, a ver... Posible es, ¿eh? Ojo, ya puedo decir que Monkey Moon es mejor que Marvy Extra Pero... No por... No por mucho Son dos trucos buenísimos, la verdad Coño Se han comido frutas Corran Este bot debería aparecer, ¿no? Ahí está Ha hecho buen flick Ostia, frutas están en Saturno No llegó No llegó Lo he intentado Está muy mal que voy a poner esa Maivate Va a poner un Maivate mirillo Me ha fallado Me ha fallado Ostia, vaya rebote, brother Me han fallado, penefrutas A ver... A ver... ¿Por qué el ataque de Marques es lo mejor de Europa? A ver, más que el ataque Es que sale a derrotar super bien De todas maneras que pueda ir a Modestar Y robar Nitro y hacer de todo ¿Por qué el ataque de Marques es lo mejor de Europa? A ver, más que el ataque es que... Pues sabía que me iba a petar tú. Pues eso no tiene buena pinta, ¿eh? O sí. Pero se dio. ¡Ay, no me he petado! Bueno, debería estar bien eso. Eso es una pedazo de mierda mía, ¿eh? Pero bueno, ninguno de los dos tiene boost. Hostias, ¿cómo ha ido tú? Es que no tengo boost. Si no me hubiera hecho doble, bueno, la verdad. Me roba el boost. Este es el aparato. Joder, te voy a fake. No hago el no. No me voy. Vaya, vaya collejón. Vaya collejón. Vaya collejón. Tío, ya no es todo el nivel. Vaya collejón. Luego pasa otra vez. Y nos vamos. Eso está mal. Si, si. Pues que suba porque yo no vuelvo, eh. Me he estado y no vuelvo. No subo con frutas. Y quita que no quepo. Frutas del bosque. Hostias, voy a hacer el macho. ¿Qué ha hecho el fruity, tío? ¿Qué tal el circuito? ¿Al final juegas el drástico o no? Ah, no. ¿El qué? Lo siento, mi pana. Lo tengo bien el partido, 0-2. Me mata, tú. ¿Pero vas a cortar para las 5? ¿Cómo, cómo? ¿Vas a cortar para las 5 o no quieres jugar al drástico? Ah, no, simplemente no me apetece. Pues más o mejor, vamos a ver. Me he grabado el... No manes al pobre Vicens. No, no, coño. Me estaba tirando, tonto. Pero ha donado muchas subs. Ah, eso es importante. Hace a tu novia. Madre mía, enchantaje emocional tú. No, no, yo te estoy preguntando. Es una cosa así... Oye, y no pueden llevarme borde, eh. A ver si defendemos un poco a tu novia. No, no. No, no. Y yo me voy a creer y todo. ¿De qué tal eres? Sergio, tengo algo que decir. Pártelo, la verdad es que pártelo. Es que no me defiendes, ¿no? No, me abranjero, eh. Oh, Dios. Me ha quedado sin pinche este chaval. Qué pa' vida. Joder, tío. Joder, brother. Es frutismadísimo. 38 puntos en dos minutos, ya. Te puedes defender tu solita, ¿no? Yo no sé quién para defender a nadie. Oh, vaya novio, tonto, hijo. Te voy a dar menos de nada, mira. Está frío. ¿Eh? Nada, tú no traes la comida que yo sé. Es la última vez que te la traigo. Yo te la digo. No te lo dijiste lo mismo. Bueno, pues ahora te voy a dar. ¿Es para qué? Dime, bro. Para ver el torneo con Arturo o... Que nada más me apetece jugar el torneo, bro. No quiero jugarlo. ¿Juegar tú con Arturo y otro? Ya lo sé, ya lo sé. Pero qué os vas a echar, macho. ¿Cuáles años te han dejado aún? Lo sé. Ojo. Ostias. Ostias, otra vez. Ostias, otra vez. Está bien. Me había subido Musty, tío Pero como no has petado Padiente, hijo de la gran Bueno, yo ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué es esta Dobby, tío? Que se ha tirado el otro también, ¿ahora? ¿De dónde? No No, no te he escuchado No, la verdad es que no te he escuchado Estoy cuidados con esto que he dicho Estoy cuidados con esto, no te he escuchado De verdad, Freddy, eres muy malo Pero muy malo Muy malo O sea, ¿en qué momento te vas a por su boost? O sea, por nuestro boost cuando es open Que no tiene sentido Coge tres pequeños y te va ¿Paras? ¿Qué? ¿Qué? Piensa que mi comando se lo pide Vamos, coño Es que me esperaba que iban a hacer feco o algo Let's go Let's go Estoy creado muy bueno Haciendo Double Touch Me deseo por el de arriba No me jodas, tío Bueno, menos mal Se ha pirao Se ha pirao y me mantiene arriba este pavo ¡Gracias! ¿Qué? Chau 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 Chau